en este vídeo hablaré sobre cómo iniciar la reproducción usando la barra espaciadora o la tecla cero del teclado numérico es muy sencillo solo tienes que ir a una parte de la sesión dar clic y luego usar la barra espaciadora para iniciar la reproducción normalmente se usa este botón para iniciar la reproducción y el de la izquierda para detener pero también puedes usar la barra espaciadora para lo mismo si tienes el teclado extendido también puedes usar la tecla cero del teclado numérico para iniciar o detener la reproducción voy a mover mi cursor un poco más a la derecha en esta sección de aquí un clip azul y voy a usar la tecla cero para iniciar la reproducción y vuelvo a usar la misma tecla cero del teclado numérico para detener la reproducción si pongo mi cursor en un lugar donde no tengo audio e inicio la reproducción por supuesto que no voy a escuchar nada hasta que el cursor llegue a una sección en donde tenga un clip de audio como en este caso lo importante es que puedes usar la barra espaciadora o la tecla cero para iniciar o detener la reproducción la tecla return nos sirve para regresar el cursor desde cualquier parte de la sesión al inicio de la misma en esta sesión tengo mi cursor ubicado en el segundo 34 y medio justo acá y si uso la tecla return el cursor se va hasta cero y esto también lo puedo ver aquí arriba que actualmente mi cursor se va al inicio de la sesión otra vez pongo mi cursor en cualquier lugar y doy return para regresar el cursor al inicio de la sesión con la tecla tabulador puedo navegar desde la posición del cursor hasta el siguiente inicio de clip voy a mover un poco la vista de la sesión para que esto sea más evidente si ubico mi cursor del lado izquierdo del clip azul y luego oprimo tabulador este cursor va a navegar hasta el siguiente borde del clip que está justo acá solo tengo que cuidar que no esté activada esta función que se llama tabulador a transitorios de nuevo si doy clic a la izquierda del clip y luego uso tabulador el cursor se mueve hacia la derecha hasta el siguiente borde y esto puede suceder en cualquier canal o en cualquier pista y con return puedo regresar al inicio de la sesión cuando se abre algún cuadro de diálogo como por ejemplo este de guardar como la tecla de tabulador sirve para pasar de un campo al siguiente vamos a dar un ejemplo tabulador brinca de guardar como a etiquetas y luego a buscar y después aquí a los dispositivos y se pasa de uno a otro y cada vez que aparece un cuadro de diálogo como por ejemplo este que dice guardar o cancelar puedes usar las teclas de return para seleccionar guardar o escape para darle cancelar en este caso voy a utilizar escape para optar por cancelar por ejemplo en el caso de que yo decida cerrar esta sesión en este cuadro de diálogo puedo elegir cancelar con escape o guardar con return que es lo que voy a hacer en este momento y bien con esto terminamos otro tutorial de shortcuts de pro tools y y y y y y y y y